¡Breaking news, Barry! ¡Holi! Bienvenidos a Leia News, donde Leia les da las news. Y vámonos a los deportes, porque si Messi pudo renunciar a la selección argentina por no poder, esto debería de servir de ejemplo para, no sé, como nuestro presidente, ¿no? Si no puedes con el país, pues renuncia. En nuestra sección, vean esto por favor, vean esto por favor. Estudiantes de Ingeniería de la Universidad N.D.H. de Zurich y de la Universidad de Lucerna de Ciencias y Artes Aplicadas, acaban de construir el auto eléctrico más rápido del mundo. Este auto acaba de superar el récord mundial al alcanzar la velocidad de 0 a 100 km por hora en 1.513 segundos. Este auto pesa 160 kilogramos, es potenciado por 4 motores eléctricos y una batería de 6.62 kWh, que es una unidad de energía, que generan 134 caballos de fuerza. En nuestra sección, ¡a poco! En la luna también tiembla. Los aparatos de medición instalados en la superficie lunar entre el año de 1969 y 1972 han registrado movimientos sísmicos. Se producen a una profundidad de entre 800 y 1000 km. Curiosamente, los sismólogos han descubierto que los movimientos ocurren en los puntos donde la órbita alrededor de la Tierra alcanza su mayor distancia. O sea, entre más lejos, ahí se registran. Y en la sección... Blue, blue wine... Sí, un vino que es azul. Advertencia, si usted es muy clavado en los vinos, esto no es para usted. Repito, no es para usted. Este vino es una mezcla de uvas moradas y uvas verdes de varios viñedos de España y algunos de Francia. Y el color azul viene de la combinación de la antocianina, que es un pigmento que se encuentra en la cáscara de la uva, y un colorante índigo orgánico. ¿Y por qué azul? Bueno, además de que se ve bien bonito, estos muchachos decidieron utilizar el azul porque el azul representa psicológicamente innovación, movimiento y cambio. Si quieren conocer más, ellos son Geek. Muy bien, esto fue todo en esta semana de The News. Suscríbanse, compártanlo, escriban, y nos vemos a la próxima. Bye. Muy bien. Breaking news, Barry.